Llevan a la mamá de Nurka para limpiar la imagen, veamos la nota La nota 4 señor Steven, adelante producción Bueno muchas gracias a todos ustedes y a Jean Paul por darle la oportunidad a Nurka Y le pido al público que por favor se den la molestia de conocerla un poquito más, no jugarla y apoyarla Es una chica que si tiene valores, es una chica que ha estado estudiando comunicación social, es modelo Ha representado su país en varios países, entonces oye estoy orgullosa, es una mujer que yo sé que no se orgullece por hacer cosas malas No, ella ha trabajado mucho y yo puedo dar fe de eso, te amo hija, eres grande y sé que puedes y te voy a estar contigo en todo momento Qué lindo, bendiciones y bueno Nos dicen que hablemos de la hija y el currículo Quiero escuchar a Soraya Guerrero Mire, yo cuando veo estas cosas menos entiendo la otra situación Veo a su madre y veo a una niña más pequeñita que por, debo asumir o es su sobrinita o es su hermanita Imagínate para ellas lo chocante que debe de ser que tu hija públicamente acepte que ha tenido una vida promiscua Y que lo exponga libremente en televisión O sea, si la señora viene a defender lo indefendible, bien porque es su madre y tiene todo el derecho Pero aquí quien dijo públicamente las cosas fue ella Y que si ella tiene valores, entonces fue lo único que no se notó durante este tiempo Porque a mí me daría vergüenza asumir o decir, primero que he participado en un poliamor Segundo, si soy moza, si soy suplente La segunda Si mantienes Más si mantengo a un hombre Entonces creo que no está muy claro la definición de lo que son valores Es lo que debe de empezar primero la mamita a definir que son los valores para saber luego si ella los tenga Ojalá, como yo le dije, todos ellos en algún momento vean lo que fueron expuestos y hasta donde llegaron Y sientan un poquito de vergüenza y traten de cambiar por el bien de su vida Porque nada de esto les suma Imagínate la pequeñita que está ahí con ellos Mañana, ay, orgullosa que lo que ha hecho mi hermana o la tía, no sé exactamente lo que sea No, son ejemplos, a eso es a lo que yo me refería Que este tipo de competencia lo ve ese público Entonces, ¿qué mensaje le estás dando? ¿Qué mensajes quieres hacer en esa situación? Entonces, es verdad, madre es madre y todo el mundo va a apoyar Pero mamita, primero enséñale qué son los valores para que ella lo pueda aplicar Emilio Sueños, hablando de valores, cuéntenme usted, ¿cuáles son los valores? Mire, te soy sincero, yo le voy a dar toda la razón a Soraya Bueno, por supuesto, toda madre siempre va a defender a su hijo Tenga o no tenga la razón, la va a defender porque es madre Y toda la madre siempre va a querer proteger a su hijo Aún sabiendo que lo que está haciendo está mal Me mantengo en los comentarios que dije anterior Recordemos pues que ella, hasta donde yo supe, estaba soltera Sí, se metió en esa relación porque Sara se lo permitió Pero A nadie le va a dar orgullo Es verdad, Soraya Guerrero tiene toda la razón Teniendo, no sé si es una prima o una hermanita O a tu madre, decir en televisión nacional Pues que Si yo mantengo un hombre O si yo lo mantendría, ¿cuál es el problema? Si yo me metí en esa relación Fui parte de un triángulo Amoroso De un cuarteto De una orgía No sé cómo se le puede llamar a eso Por supuesto que da vergüenza Ojo, siendo ella Soltera Porque hasta donde tengo entendido Ella ha sido soltera Pero siendo mujer Creo que ahí los valores se pierden totalmente Cuando tú quieres dar una imagen De respeto ante la sociedad Aquí sea cualquier nacionalidad Porque puede ser venezolana, peruana Chilena Creo que siendo mujer tiene que dar Aquí una imagen de respeto, chicas Entonces, que creo yo Como lo dice Soraya Pues no se vio Mira, eso no se trata de países Ojo, dejemos a un lado De qué país es Porque hay mucha gente que practica De todo en todos los países Esto no se trata de nacionalidad Y además, cada quien lo va a ver Como le dé la gana Correcto Si usted tiene una educación diferente Si sus valores son diferentes Y usted se siente identificada Con este tipo de acciones Lo va a ver correcto Y esta ley aplaude Cada quien tiene su visión Pero no todo el mundo va a ver correcto Ni va a ver bien una acción como esta Mira, para mí la cosa es clara Como lo dije al inicio Ellos están tratando de limpiar una imagen Que difícilmente se podrá Porque se les salió de las manos Porque si ya todo esto Era de conocimiento público En televisión nacional De que existió un juego de cuatro jóvenes En los que ninguno quedó bien parado Que era lo mejor que pudieron hacer En ese momento la producción Darles su momento Hablar con cada uno de ellos Por la parte Incluida New Yorka Y no Que las dejaran salir En televisión nacional A decir que se sentía orgullosa De eso O a decirlo Como dando Golpes de pecho No es que yo sí Es que yo sí Porque sí Cometiste un error Quizás en el momento No te diste cuenta Todos cometemos errores ¿Ah? Todos Porque aquí nadie va a decir Que es perfecto Jamás en la vida Seríamos hipócritas Pero No se ir rincando Claro Pero Salir Y exponer Y se siente orgullosa Y se siente orgullosa De decir eso Es lo que no está correcto Porque tal vez Ella hubiese O manejado el silencio O pedido disculpas O simplemente Haber dicho que sí Fue algo de lo que Ella no se siente orgullosa Y listo Siento que tampoco Le dieron el tiempo necesario A su mamá Porque si están tratando De limpiar algo No puedes solo salir Y darle 30 segundos A la mamá Para que diga Me siento orgullosa De mi hija Sabiendo todo lo que ha pasado Y que realmente Queda mala mamá Claro Sería mucho más bonito No queda mala mamita Porque mamá es mamá Claro Lo que la mamá tenía Claro O sea a ver Es que la mamá Pudo haber llegado Mira hubiese sido Te lo juro Que si es por estrategia televisiva Hubiese llegado Y hubiese dicho Oye estoy aquí con mi hija Que está luchando Como estamos luchando Todos los venezolanos Por toda la situación Que está pasando Y estoy aquí Me siento orgullosa Luchemos siempre Le he hecho ver su error Mi hija ya sabe Que lo que ella cometió No estuvo bien Claro Pero me voy a sentir orgullosa Porque sé que ella va a cambiar Es distinto Es otro dilema A que digamos Que está bien Que tiene que ver Que sea modelo Que tiene que ver Que haya estudiado eso Podemos estudiar Y tener mil Mil Este títulos Pero si nuestros actos Hablan más Que los títulos Que cargamos En una cartera Ese es el problema Entonces siento que La producción Está manejando Muy mal este tema Y que no le dieron El tiempo Y que tampoco Asesoraron a la señora Cuando le pararon ahí Y lo dijo Obviamente La señora no trabaja En televisión La señora no Es una madre De familia Como todos Y creo que todas las madres Sacamos las garras Por nuestros hijos Pero en televisión Hay que saber bien Lo que decimos Y después de Que viene ese comentario Pero bueno Vamos a ver Que pasa más adelante Lo que sí va a pasar Es que